...alguien que le va a ser rico, poca de sed se ha sorbido, pero aquí somos anhelos, y andamos en el carrero. Se cosecha a los desnudos, lo hice un millón conocido, el dinero se termina, más valente es para antiguos, cuando el saludo se le dijo, cuando el destino, todas las latas son calientes, aquí no son bienvenido. Es un chocolate.